Miren en este otro video Y también igual va a ser para Este va a ser como la parte de atrás Donde está por la que le vas a hacer la fiesta Como en la pader o colgado Voy a hacer como una Voy a utilizar esta en una línea Y le voy a colgar pues puede ser listones Puede ser estos Esto es lo que tengo, no sé que es lo que voy a utilizar Y tengo todo esto Y les voy a decir Lo que es la pistola de silicona Silicón lo compré en el Dollar Tree Tijeras, todo este listón Este, todos estos Que vienen, miren les voy a enseñar Son colores que le pueden quedar A lo que vamos a hacer son los que yo tengo Compré una bolsa que traía demasiados Traía rositas de otros Pero estos son los que le pueden quedar A las decoraciones que estoy haciendo ahorita Y toda esta bolsa Este no sé si lo voy a poner o no Este Este quiero incluso partirlo por la mitad Esto los compré lo que fue A la tienda de segunda Viene una bolsa como por $3.99 Con todos estos Traía más Y este incluso también lo voy a mochar por la mitad Estas las compré en Amazon por $9 Trae su control Son luces Es una línea larga Y le cuelgan todas estas Así que estas se las vamos a poner Ya cuando tengamos nuestra línea Igual pues puede ser igual De las que les enseñé al principio De un dólar Nomás para que mero arriba Lo que es nuestra tienda larga Tenga luces Pues yo quiero así que cuelguen Estos también los compré Lo que fue en la tienda de segunda Miren esta bolsa $1.99 Por todos estos Son tiras Era como que alguien hizo como collares Miren igual Si ocupo más largos Pues simplemente pues De la bolita los pego O sea lo enrollas Es todo Este si es una tira larga Y también lo agarré Y también lo agarré en la tienda de segunda Miren Esta O sea hay diferentes Tamaños Grandes Pequeños Porque con esta También voy a hacer otra manualidad Que ya les estaré subiendo el video Pero ahorita Las vamos a ocupar Me salió por Creo que $9 o $8 Esta bolsa en Amazon Y ya se las vamos a ocupar Para ya cuando tengamos Nuestras tiras No sé si al listón O a este Pegarle algunas Así que lo que vamos a empezar Primeramente es con este Ah Este lo compré Lo que fue en Walmart Pero igual en el Dollar Trim Venden Les voy a mostrar Este Que es este Que está más delito Pero también venden De este Pero yo agarré este rollo Más grande en Walmart Ya lo tenía Pero en Dollar Trim Vende como una bolsita Una bolita si viene Pero Así de este grueso O sea que también Lo localizan allí Pero este pues yo ya lo tenía Y como era mucho Pues para que voy a comprar Así que lo primero Es medir nuestra Padre Lo que vas a utilizar Y de aquí ya En este largo Es donde vamos a ir colgando Yo ahorita la voy a medir Vamos a ir colgando Todas nuestras tiras Y los vas a poner Como largos Cortitos Hasta que vaya Como así Ahorita les voy a mostrar Miren aquí tengo Lo que es mi tira Y esto va a ser Desde este ñudito Lo largo Que viene en la pader Todo esto Todo esto Le puse un ñudito Para saber Hasta aquí Esta tira Que le puse ñudito Toda esta parte Va a colgar Para el suelo Lo puse Todo el tamaño A lo largo Que va a estar Y ya aquí El que siga A lo mejor Le voy a poner listón Pero igual pues A que tenga como Como les dije Va a ser doble Para aquí nomás Hacerle como un ñudito Pero lo voy a Acuérdense A partir por la mitad Y ya si lo vas tú Entre más Como más Como les dijera Largos A más cortitos Que quede como Nos tiene que quedar Como un pico así Así que dejen Lo hago Miren Así Esta es la línea Que voy a poner Dijeramos la pader Y los que van a colar Lo primero Ya lo dividí Lo que es Lo medí Para la pura mitad Empezar a poner esto Y por lo único Que hago es lo doble Lo voy a hacer Como lo hice Agarré Dijeramos La Como si fuera este Ya tenemos Nuestra tira aquí doble Simplemente agarro esto Aquí miren Lo he hecho para Voy a agarrar Estas dos puntas Y le voy a meter Para adentro Y lo voy a jalar Para que se quede Como ñudito aquí Bueno déjenles Me echo un pedacito Para enseñarles Como lo haría Ok Hagan cuenta que es este Ok Lo vamos a hablar Por la mitad Para que queden Las dos tiras Lo vas a poner Por la parte de arriba No sé si lo miran Le vas a dar la vuelta Y las dos puntas Las vas a meter por aquí Le jalas Y así va a quedar Ñudito Miren Se fijan Y está lo que es Doble hasta abajo Así es lo que vamos a hacer Y es el primero Y vas a ir haciendo El primero más largo Y así lo vas a ir acortando Para hasta llegar Como a hacer Como un pico No sé si me entiendan Así Así que ahora El que voy a poner Es el amarillo Pero lo que voy a hacer Es cortarlo por la mitad Miren ya puse Lo que es el amarillo Aquí va Amarillo Las bolitas Lo que está pasando Es que el amarillo Como mucho se está destilando Así lo voy a dejar Ahora voy a poner El verde este Igual Miren No sé si lo vayan A poder ver Ahorita ya cuando esté Completo Se los voy a Poner en la pared Para que miren Ya puse demasiadas Miren tiras Largas En esta Lo que es en medio Ya he puesto Uno de estos Último lo recorrí Y en medio Voy a poner este Porque aquí voy a ponerlos Como puros girasoles Pegados aquí Ya cuando lo acomoden A poder voy a ver Si por aquí Entre otro en medio Pongo otras dos líneas De girasoles Y hasta la orilla Voy a poner como tres líneas Pero ahorita estoy poniendo Esto para saber Ya cuando Supuestamente Lo iba a dejar bien grande No creo a menos De que lo separe Porque igual Mucho listón Se gasta demasiado Y ya no tengo Voy a seguir poniendo Más cadenitas De estas Y de las blancas Y pues lo que estoy haciendo Es poniendo como Si se dan cuenta Un listón Hilo Un listón Hilo Un listón Y así Y esto se mira pues también Más Como más bonito Aquí como les dije Flores Y mejor como por aquí La mitad otras flores Y así voy a hacer Ahorita déjenme Acabo esto Lo pego en la pader Y para demostrarles En cual En cual pedacito Voy a poner Como los girasoles Así nos está quedando Todavía me falta Poner las líneas Que va a hacer Con las flores Igual todavía No está cortado Uno está armar Los que otros Lo voy a cortar Pero más o menos Así tiene que estar Como la figura Esquinada Igual Eso los voy a cortar Pero más o menos Así va Así nos quedó Lo que viene siendo Toda Hasta abajo Hasta abajo Está todavía el pico Más para abajo Pero ahí tengo La banquita Solamente De que lo vieron En las mismas tiras Que le había puesto Ahí las de como De hilo Le puse las Pegadas Las florecitas De la más grande Mediana Y más pequeña Y la última Pues para que no se mueva Como es Si lo así queda Así como se fijan Como enroscado La pegué La última Esa Y allí puse esas En mis cuadros Para no quitarlos Me falta una Que pues pueda tener Que ir a comprar Ya mañana Así Dios Como les dije La compra en la tienda Segunda Ahora lo que voy a hacer Es poner la línea De luces A ver como se mira Ok miren Así va a quedar Ya con las luces Esas si van a quedar Todavía voy a poner Más adorno Las flores Se me están cayendo Esas las grandes El enchufe lógico Ese Lo voy a subir Más para allá arriba Ya ponen uno blanco De ahí directamente Pero ahorita Nomás es para mostrarles Y pues así nos queda Igual todavía me faltan Más decoraciones Pero este es el que Estamos haciendo Todavía me falta mucho Voy a poner más cosas allí Pero ahorita este Listo Y si ven con puras A lo que vienen siendo Listones Ese no sé Como lo llaman Me cate Y lo no sé como Ah Y las flores Estas como les dije Las compré en Amazon Y pues ya Es fácil Son los cordoncitos También estos Si miran Son perlitas Todo Así que pues espero Y les guste mi video ¡Gracias! ¡Gracias!